...en ese gran show. ¿Qué tal, ah? ¡Qué guau! Esto se habla acá. Si quieres hablar, con propiedad, por favor. Me gusta. ¡Guau! ¡Qué emoción ver a esta gente en vivo! ¡Qué rico! ¡Felicidades! ¡Gracias! La mayor satisfacción en estos 10 años, Nancy, porque me imagino que trabajar con niños, educarles, darles también todos esos consejos, valores que reciben en casa, pero tú también vienes a formar parte de eso. La verdad, el regalo más lindo que yo puedo tener es que soy parte de la vida de muchos niños. Como dijo Anitza, hay algunos que me escriben y dicen comencé a verte cuando tenía 7 años. Yo le escribí esa carta. 10, 7. Y bueno, imagínense formar parte de la historia de la niñez de una persona. Es increíble. Realmente me encanta que muchas mamás me escriben y dicen Nancy, mi chiquirrín ahora tiene 9 y ahora tengo un bebé que también está creciendo con tus canciones. Y tener la posibilidad de ser un ejemplo, de enseñarles cosas buenas. Yo tuve la bendición de ser una niña que jugó mucho. Y por eso hice, por ejemplo, la canción del Chiqui Hop, porque creo que ahora los chicos ya no juegan esas cosas. Antes nosotros jugábamos jacks, jugábamos hula hop, jugábamos cuerda, liga. Y yo creo que también es una responsabilidad de nosotros como papás darle a nuestros hijos esos juguetes para que se diviertan sanamente. Me encanta, me encanta. Regresar a lo elemental. El espectáculo, chicos, va a estar a todo lo que da gran escenario. Hoy tenemos algunas imágenes que hemos estado pasando de este promocional. Para que usted vea, parte de lo que será un gran escenario en el obelisco. A partir de cuáles tienen que llegar la gente, todas las coordenadas, Nancy, para que se llene ese lugar. Muy bien. A partir de las 11 de la mañana estaremos ya abriendo ya todos los stands de nuestros clientes. Nuestros patrocinadores tienen sorpresas para todas las familias. Van a poder disfrutar, conocer a muchos personajes. Y además habrá concursos durante una hora donde todos los chicos pueden ganarse premios. Y luego, después de que estamos una hora por ahí cantando y bailando, también compartiendo con los amigos de la familia de Guatevisión, estaremos con un show lleno de música, personajes, una historia que les va a encantar, una gran celebración para los 10 años de chicos. ¡Ay, qué bueno! Señoras y señores, entonces la invitación está hecha. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, todo el mundo al obelisco a celebrar y a festejar estos 10 años, entonces, maravillosos de Nancy y este grupo lindo. Gracias, chicos. Hay una promoción que está en el fanpage de Guatevisión, donde estamos dando la oportunidad a 10 niños que respondan las trivias que están posteando allí nuestros amigos del canal. Y 10 niños van a poder estar en un meet and greet antes del show conmigo. Vamos a tener una actividad especial, así que tienen que contestar la pregunta. Y mañana vamos a tener aquí, aquí otra vez, a los ganadores. ¡Qué bueno! ¡Ey, ya trajo sus cartas! ¡Ay, espérame, ya trajo sus cartas! ¡Ya trajo sus cartas! Bueno, le vamos a agazacar a nuestra querida invitada con algo muy rico. Estos están deliciosos. Ah, pero me quedo con un macarrón. ¡Antejentecito! ¿Cómo hace un macarrón? Me necesita energía para todo lo que se viene. Perdón, pero el pistacho es lo mismo. Están muy buenos. Usted ya aprobó, pero se puede repetir. Ah, yo aquí tengo el sillo. Yo tengo el sillo para que todos... Delicioso. Bueno, y también le vamos a convidar, como corresponde, a la osita y al patito. ¡Aplausos para ellos! ¡Y todos al obelisco, señoras y señores! ¡Este es el domingo! ¡Vamos! ¡Es grande! Bueno, felicitaciones y celebramos el domingo por allí. Claro que sí, ahí los espero a todos, por favor, a sacudir la pereza. Muy bien. ¡Muy bien! Y los que estuvieron celebrando fueron la gente de Cobán, además, por este medio maratón, que fue espectacular, porque la gente de esta promoción, Un Millón para Regalar, con Kimberly Clark, y yo con Twitter, estuvieron allí, activando, estuvimos compartiendo cosas lindas con ustedes. Hola, amigos, quiero comentarles que hoy nos encontramos acá, en Cobán, en donde se está viviendo una gran fiesta deportiva, y en donde, por supuesto, Kimberly Clark y la promoción, Un Millón para Regalar, no pueden faltar. Kimberly Clark, en esta ocasión, también le quiere dar a conocer a todos ustedes, de qué forma ganar mucho dinero. Así que ustedes, acompáñenme a ver cómo se está viviendo esta actividad. Muy bien, muy bien, señores y señores, cómo se llamó nuestro medalista olímpico. ¡Muy bien, ahí está! Bueno, y aquí estamos viendo cómo las personas se acercan a comprar los productos de Kimberly Clark, y me encuentro con Mayra Dejones, que podemos ver que ha adquirido algunos productos de Kimberly. Mayra, ¿cómo está? Y cuéntenos, ¿qué productos son los que usted adquirió el día de hoy? Muy buenas tardes, compré los que son los trajitas hoogies, pañales hoogies y papel scott. Mayra, ¿usted sabe cómo funciona esta actividad? Claro que sí, primero tenemos que comprar el producto, luego mandar el mensajito al 3939 con el código, luego sintonizar lo que son los días miércoles Guatevisión, esperar que mi número sea afortunado y contestar un millón para ganar. ¿Se dan cuenta? Mayra está atenta, no solo los miércoles, sino que todos los días de un show con Tutti, pero por supuesto los miércoles está atenta para ver si su número es ganador. Mayra, vamos a ver, ¿tiene el celular en mano? Le voy a agarrar yo acá las cuellitas, y de una vez aquí vamos a ver cómo Mayra manda el mensajito. Bueno Mayra, listo, ya envió su mensajito, yo le devuelvo sus toajitas, y ahora cruzar deditos, ver un show con Tutti todos los días de 8 o 9 de la noche, y miércoles esperar a ver si su número resulta ganador. ¿Qué es eso de ustedes? Les quiero comentar que aparte va a estar el show de comprar los productos, realmente yo he tenido la oportunidad de conocer a las personas ganadoras. Bueno, y por supuesto Ricardo no podía faltar en esta actividad tan importante y tan especial. Ricardo, ¿cómo se siente de recibir este cariño de la gente de Cobán? Pues feliz realmente, la gente es súper cariñosa en este lugar, pero aquí miren, promocionando nuestra gran promoción, valga la redundancia, un millón para regalar con un show con Tutti, con Kimberly Clark, con todas las marcas maravillosas, así que muy contento Melanie, muy feliz. Pues qué bueno Ricardo, y a quedarnos para disfrutarte del evento de mañana. Pues la verdad que sí, aprovechando en este lugar tan bonito, ¿verdad?, donde hay tanta gente, y sobre todo invitando a toda la gente de Cobán y de todo el país en realidad que participe de esta súper promoción, ¿verdad? Ok, pues nosotros la pasamos de lo mejor, le agradecemos a Ricardo también de que haya estado con nosotros en esta actividad, y ustedes sigan sintonizando Guatevisión. Ahí están las cámaras, él va a venir y los va a tomar a ustedes, y con un millón para regalar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me acuerdan todos? Bueno amigos, y de esta forma se vivió esta actividad desde Cobán, entre premios, entre risas, entre música, con concursos, premios, la pasamos de lo mejor. A ustedes queremos recordarles de sintonizar de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, Un Show con Tutti, y los miércoles estarán muy pendientes porque su número puede salir ganador. También recordarles de comprar las marcas participantes de Kimberly Clark, que son Plenitude, Huggies, Kotex, Scott, Poise y Kleenex. Así que sigan sintonizando Guatevisión y Un Show con Tutti de lunes a viernes. Yo me despido desde acá, desde Cobán, nos vemos a la próxima, soy Melania Nivelles. ¿Quién es para poder ganar un premio acá? ¡Sí, sí, sí! Bueno, felicitaciones, estuvieron en Cobán, entonces, haciendo la activación de esta superpromoción, y ya mirábamos ayer, ¿verdad? ¡Y los resultados! ¡Y los ganadores! ¡Qué alegría! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¡Ginerales! La verdad, qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo por poder ir a participar? Tienen la oportunidad de seguir participando. El próximo miércoles es el otro sorteo, así es que esté muy pendiente, vaya a comprar todos esos productos porque sí los usamos todos los días. Es su día, es su día. Bueno, y ahora es nuestro momento de desayunar. También es nuestro momento. ¡Venga, chef! ¿Qué tal, chef? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les hicieron? ¡Qué rato! Pues hoy les traigo unos taquitos, ¿no? Para variar un poquito el desayuno, pero vamos a acompañarlo como una especie de, es como un pico de gallo, pero tipo ensaladita porque le puse aguacate, que a ustedes les gusta tanto, y la base del aderezo de esta ensaladita es el delicioso vinagre de Annabelle. Sí, entonces el vinagre curte la cebollita, le da un sabor espectacular porque sabemos que el vinagre es un resaltor de sabor y el de Annabelle pues es espectacular en sabor y sobre todo para poder preparar y aderezar cualquier tipo de ensalada o cualquier tipo de comida pues que todos los días tengamos los productos de Annabelle en casa sin falta. Sin falta, estoy de acuerdo, eso está delicioso, chef. Bueno chicos, qué gusto, disfruten su ensaladita y sus taquitos y nos vemos mañana. Buenos días. ¡Buenos días, Jani! ¡Buen provecho! Deliciosísimo, deliciosísimo. Un ceviche de aguacate. ¡Ay, sí, delicioso! Un ceviche de aguacate. Está delicioso. ¿Sabes que estaba pensando yo ahorita en lo de la promoción esa de Kimberly, que obviamente no puede ganar mucho dinero, pero si no quiere ganar más dinero, hay otra opción. ¿Cuál? Uno puede seguir comprando los productos de Kimberly Crack, pero si quiere comprar más, tiene que ir a Guateprendas, pedir más dinero para seguir comprando, imagínese, porque solamente en Guateprenda le van a dar a usted la opción de tener esa platita que usted necesita, ¿para qué? Para invertir en algo, para pagar alguna deuda, para emprender algún negocio, para lo que usted necesite, la plata Guateprenda es su aliado perfecto. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de tener el dinerito que usted necesita. Y ahora tiene una nueva modalidad que se llama autopisto, donde usted en vez de entregar en garantía sus joyas o sus electrodomésticos, entregan en garantía su vehículo, ellos le dan la plata que usted necesita, lo recupera después y lo va pagando ya poco a poco, pero tranquilo, porque no le quitan para nada su carro, lo puede seguir manejando, puede seguir trabajando usted sin ningún problema, y así poco a poco usted va pagando la plata que en Guateprenda le dan. Así que ya lo sabe, ya está apareciendo el teléfono en el sentido, para que usted llame y averigüe un poquito más de esa información, que de pronto no le queda clara, pero a usted lo que sí le tiene que quedar claro es de que en Guateprendas usted va a recibir el dinero que necesita. Eso es cierto, bueno, ya hace un ratito platicábamos de lo que sucedía ayer con esa señora que se llevó, ¿cuánto? 40 mil canzales de un solo. ¿Cómo la llamaba realmente? En 10 segundos, 40 mil canzales. Bueno, la suerte es de quien, dice que es de quien la tiene, no de quien la busca, yo creo que sí hay que buscarla. En este caso hay que buscarla. Hay que cuquearla. Vamos a ver lo que salió ayer, ¿no? Uno tiene que salir por ella, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo lista, lista para poder regalar mucho dinero gracias a Kimberly Clark y un show con Tuti. Pero recuerda usted que la semana pasada tuvimos a varias personas participando, dos de ellas ganadoras. Les quiero dar la bienvenida a Marisol Ramírez y a Cindy Hernández. Un aplauso para ellas, por favor. Y bienvenidas. Marisol, hola. Cindy, ¿qué tal? Bienvenidas. Gracias. Muy bien. ¿Qué sentiste cuando ganaste, cuando te llamamos? Muy feliz. No lo podía creer. ¿Qué sentiste? Ay, mucha emoción. Grité, salté de todo. Nos dimos cuenta. ¿Qué te dijo la familia? Ah, re feliz. Pues yo quiero llamar a Mario Cuevas, que es de Kimberly Clark, que trae los cheques gigantes. Y el primero, por supuesto, para Marisol. Gracias, Mario. Es un real especial para mí, mami. Ya lo dijiste, ya no es sorpresa. Pero recuerden, por favor, porque el gran pozo hasta hoy es de 570 mil quetzales. Y aquí tenemos entonces, lo llevamos a gobernación para que verifique que está un código, que hay un teléfono. El teléfono. 42. 19. Un millón para regalar. ¡Un millón para regalar! ¡Sí! Buenas noches, Tuti. Hola. Te saluda Margelda Oliva. ¿Cuál es el primer número que hoy te va a dar suerte? A ver. El número 5. El 5. A ver, Leslie, el 5. Uy, no tenemos nada, no tenemos nada, no pasa nada. El número 8. El 8. ¡Huggies! ¡Tienes 20 mil quetzales, Margelda! El número... 10. 10. A ver, el 10, el 10, el 10. ¡Score! ¡Tienes 30 mil quetzales! El número... 9. El 9. ¡Tanananan! ¡Plenitud! ¡40 mil quetzales! ¡40 mil quetzales! A ver, Leslie, otro número, por favor. Bien. Mostramos cómo es de gobernación. 57. 69. No digo lo de más. Un millón para regalar. ¡Sí! Un millón para regalar. Paola, ¿cómo estás, Paola? Súper emocionada. ¡Ay, yo también! Yo estoy feliz, Paola. Una oportunidad nada más para poder sacar o un logo o el logo de oro. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Siete. El siete. A ver, Leslie, por favor, el siete. Siete, 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 siete. Un show con dos. ¡Ay, Dios! El once. El once, el once, el once, el once. Por favor, por favor. ¡Ay, no! Me quedan unos cuantos minutos, así que, Leslie, por favor, otro papelito, otro papelito. Yo ya me piqué. Esos diez mil se van para el pozo, que hasta ahora va en 570 mil quetzales. Muchas gracias, Leslie. Vamos allá. Rápido, Tuti, rápido. Teléfono. 59.09. ¿Un millón para regalar? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! Muy buenas noches. Sandra, ¿cómo está usted? ¡Ay, emocionadísima! Tiene que sacar o un logo de las marcas participantes o el logo de oro. ¿Lista? El 16. El 16. Allá en la esquinita está Leslie. A ver, a ver, a ver, a ver. Guatevisión. Esto quiere decir, mi querida Sandra, que me lo hace emocionante usted. Tiene otra oportunidad. Otro número, Sandra. El dos. El dos. En blanco. En blanco. No se va, entonces, mi querida Sandra, los 10 mil quetzales. Y, claro, quiero pedirle a Leslie que dé vuelta todo el panel para que veamos efectivamente que estaban las seis marcas participantes de Kimberly. Ahí estaba en el uno. Bueno, mire, ahí en el uno. Vamos a ver dónde más estaban. En el tres. A ver, a ver, dónde más estaban. El de...